Soy la Dra. Daisy Dar, Especialista de Enfermedades Infecciosas en Kaiser Permanente. El verano está en pleno apogeo y muchos de ustedes están haciendo planes para reunirse con familiares y amigos. Kaiser Permanente reconoce la importancia de conectar con los demás, especialmente después de un periodo de aislamiento tan difícil. Por lo tanto, le ofrecemos cuatro consejos para mantenerse seguro y saludable este verano. 1. Asegúrese de estar saludables antes de salir. Revise si tiene síntomas como fiebre, tos, dificultad para respirar, enfriamientos o escalofríos, dolor muscular, dolor de cabeza, dolor garganta o una nueva pérdida de sabor o olor. Si usted o alguien en su familia tiene estos síntomas, quédese en su casa y llame a su médico. 2. Siempre use la mascarilla. Una mascarilla de tela le protege a usted y a los demás. Casi la mitad de las transmisiones del COVID-19 se remotan a personas que no saben que están infectadas. Si usted tiene COVID-19 sin mostrar síntomas, una mascarilla de tela puede reducir significativamente el riesgo de transmitir la infección a otras personas. Una mascarilla también evita que se toque la cara en caso de estar en contacto con la enfermedad. 3. Distanciamiento social. La forma más segura de protegerse a sí mismo y a sus seres queridos es mantener al menos 6 pies de distancia física con cualquier persona que no haya estado aislada con usted. Recuerde que incluso manteniendo una distancia segura, también necesita usar una mascarilla. 4. Practique buena higiene de las manos. Prepárese con suministros adecuados de agua, jabón, desinfectante de manos, que sean al menos 60% alcohol, toallas de papel, pañuelos y toallitas desinfectantes. Use guantes para tojar las manijas de puerta, la bomba de la gasolina y otras superficies con alto tráfico. Y lave o desinfectese las manos con frecuencia. Ten en cuenta que a medida que las comunidades reabren, estamos viendo picos en la transmisión del COVID-19, algunos de los cuales son significativos. Es posible que los gobiernos locales y estatales reestablezcan las órdenes de quedarse en casa si el resurgimiento de casos empeora. Hagamos nuestra parte para evitar que eso suceda. Mientras se divierte este verano, le urgimos mantenerse seguro y saludable para que todos estemos bien. Metálico